Chingo Uncesión Esta noche estará bueno Esta noche estará bueno Tengo uncesión Esta noche estará bueno Esta noche estará bueno Esta noche estará bueno I need to study Where do I go? La biblioteca Muchos libros That building's grande What is it called? El Azca Cielos Please do not fall My leg just fell on You should, I call I think you should try El Hospital My house is burning Your stuff is toast Va al puesto Te bombé Tengo uncesión Esta noche estará bueno Esta noche estará bueno Esta noche estará bueno Tengo uncesión Esta noche estará bueno Esta noche estará bueno Esta noche estará bueno Nooo Fill up my cup En el café A la Catintro So you can pray So you can pray Out al teatro To see a play Or take a frisbee To el par ¿Qué? Lunes, martes, miércoles y jueves Viernes, sábado, sábado, domingo Nos, 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 nos Estamos en la ciudad Fiesta cada día Fiesta cada día Lunes, martes, miércoles y jueves Viernes, sábado, sábado, domingo Nos, 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 nos Estamos en la ciudad Fiesta cada día Fiesta cada día Lunes, martes, miércoles y jueves